Luis Echeverría, una mujer, provocó un accidente luego de quitarle el derecho de paso a un taxista, un auto de alquiler, y pues bueno, afortunadamente solo se registraron daños materiales. La falta de pericia de una conductora fue la causa principal de un aparatoso accidente generado sobre el periférico Luis Echeverría, a la altura de la colonia 26 de marzo, a donde acudieron los cuerpos de auxilio. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.30 de la mañana, cuando la conductora de un vehículo Ford Fusion salió de la calle 15 y pretendía incorporarse al periférico con dirección hacia el poniente, pero no tuvo precaución. Con vía libre manejaba un Nissan Versa con dirección al oriente, cuando de pronto se vio sorprendido por el Ford Fusion y no pudo hacer nada por evitar el impacto, chocándolo de manera lateral. El fuerte impacto ocasionó el asombro de los testigos, quienes de inmediato llamaron al sistema de emergencias y solicitaron la presencia de tránsito y paramédicos para evaluar a los involucrados. Por fortuna, los conductores resultaron ilesos y pudieron quedarse en el lugar para esperar a que sus empresas aseguradoras les entregaran un pase médico para atenderse de manera privada. Al final se logró un acuerdo entre los involucrados, mediado por los elementos de tránsito y contando con el respaldo de las empresas aseguradoras, las cuales saldarán los daños materiales. Para Telezócalo, Daniel Revilla.